Amigos de NS11, ¿qué tal? Buenas tardes. Nosotros ubicados en la capilla de velación porque nos ha dejado quien fuera en vida, Rafael Ángel Pérez, uno de los mejores atletas y deportistas de Costa Rica, quien, bueno, ha fallecido este día en San José, oriundo de Ciudad Colón, 72 años. Bueno, ha sido uno de los atletas que más en alto dejó el nombre de Costa Rica en la década de los 60s, de los 70s, incluso todavía de los 80s, es miembro de la galería costarricense del deporte a partir de 1995. Me acompaña acá su hija Viviana Pérez, a quien por supuesto que le damos la resignación en este caso no es una buena noticia, por supuesto la que hemos recibido, pero el legado de Rafael Ángel Pérez para el deporte costarricense, pues sin duda que es enorme. Buenas tardes. Muchas gracias por estar acá acompañando su momento tan fuerte, pero sí, yo creo que aquí lo resaltar es poder llamar a todos esos atletas que aman el deporte a recordar las hazañas de mi papá y que traten de buscar un deporte de alto rendimiento para mejorar la calidad nacional. También grandes hazañas de Rafael Ángel Pérez que por supuesto han quedado o quedaron escritas con letras de oro en la historia deportiva de este país, Coamo, San Silvestre, México 68, Múnich 72, competencias en los Estados Unidos, también maratones de gran nombre, pero ¿cuál guardaba él más en su corazón? No, el récord de los 10 mil metros, me parece que eso es lo más interesante y yo creo que también no solamente los récords, sino los entrenamientos que se hacían tanto aquí a nivel nacional como afuera, las concentraciones que hacían los atletas para poder tener un rendimiento de ese tipo y la parte integral de él para poder lograr lo que logró. La misa será a las 4 de la tarde en la iglesia de San Antonio Belén y el entierro será en el cementerio de la ribera de Belén. Bueno, mucha resignación, fortaleza en este momento difícil, nos ha dejado uno de los grandes deportistas. Para recordar por siempre, él ya dejó escrito su nombre con letras doradas en las páginas de la historia deportiva de Costa Rica. Descansa en paz, Rafael Ángel Pérez. Un informe de Alexander Gaitán para NS11. Gracias. 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 Gracias.